Hola amigos de Bendita, soy Serafo Dengra, les quiero desear y mandarle un fuerte abrazo a todo ese equipo de campeones, pura sangre, es el programa que da mucha alegría a la gente, que tiene actitud de campeones, es un verdadero equipo, así que les mando un fuerte abrazo, soy Serafo, musculen, sigan con garra y coraje, motivando a la gente y dándole alegría, les mando un fuerte abrazo, vamos Beto Casilla, pura sangre y ese equipo de campeones, Bendita, gran programa, gran actitud, mucha alegría, un fuerte abrazo, soy Serafo, pura sangre totales. Arranca el programa de los pura sangre, acá tenés Bendita, 12 años, adelante animal. Siga musculando, entrenando, trabajando y pase la lindo. ¿Qué hace Betito? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bravo, 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 muy bien. ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es lo que estás? ¡Qué renovado! ¿Muscularon? ¡Muscularon! Sigan musculando, entrenando, trabajando y pase la lindo. Así que les mando un fuerte abrazo. ¿Qué ganas de salir con el frío? Está lindo. ¿Quién es este? ¡Serafo! ¿Cómo? No tenés que con Serafo, eh. Es una gran atleta, un gran atleta. ¡Sí, carajo! ¡Fuma! Fuma, fuma. Fuma, fuma. Fuma, fuma. Fuma, fuma. Fuma, fuma. Fuma, fuma, fuma. ¿Cómo? Esto es de las redes. ¿Son nuestras chicas? ¿Nuestras chicas? De nuestro grupo, de nuestra familia. Ahí está. ¿Con qué espalda te quedás? Ojo, eh. ¿Ya se sabe quiénes son? Ey, no es difícil, Beto. ¿Qué? ¿Son edificios? ¿Qué? ¿Son edificios? ¿Estás ahí? Ese pelo negro la delata. Y ese pelo rubio planificado también la delata. Pero ahí, digamos, es una cuestión, un juego, no hay nada. ¡Qué desagradable! La sábana la delusió Edith por violencia de género. ¡Oh! ¿Qué es cuñá porá, Roja y Jú? Cuñá porá, te amo, te amo, ¿no? En guaraní le escriben a ver. ¿Qué desagradable? Mostra, a ver. ¡Salí, Montenegro! ¡Qué desagradable! ¿Qué? ¡Qué desagradable! Bueno, yo soy una brocha. Nadie debe poner chanchada porque está... ¡Ah, mi hija, mi hija! ¡Qué horror, dice Pali Carlos! ¡Es mi hija, es mi hija! No le gusta. Pero ¿quién tiene más me gustas hasta ahora? ¿Quién tiene más me gustas hasta ahora? Quiero saber, ¿quién va ganando? Es que me parece que están en el mismo posteo. ¿Sí? Votenme porque la original soy yo. Voten, voten. Que si no gana Maglietti hay trampa. ¿Qué ocurre? Vamos a ir leyendo. Hay una cuestión que por el ángulo se le ve un pedazo, un poquito de bola a Alejandra y no a Edith. Sí, sí. A Maglietta y una aglietta. Por eso. Yo voto, si no te enojas a Ale, yo voto a Edith. Yo le digo, si no gana Maglietti, tengo de creerlo en Instagram. ¿Quién es? La vez a ver le dio una paliza a Edith, a Ale, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, vota en Instagram, arroba bendita c9. ¿Cómo te trata en la vida sin fútbol? A vos también. A mí es genial, ¿eh? Qué aburrido, Domingo, sin fútbol. ¿De qué hablas? Puchi, ¿quién me puede sacar el micrófono? Me voy a sacar el chaliquito. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? ¿Por qué no levantan esos programas mientras no hay? Ah, vuelvan el 15 de agosto, chicos. De la noche lo levantaron hasta el que viene al fútbol. Pero es que con los bracitos, ¿cuánta transferencia hacemos que después no se hace? El 90% no se hace. Discúlpeme, chicos, tuvimos a Mugurusa el sábado y a Fedre el domingo. Ah, bueno, tenis. Al abrir Mugurusa el sábado y a Fedre el domingo. ¿De qué me viene a hablar? No miro tenis. Está la hora temprano. No miro tenis. Y a dos o acá estamos. ¿Todo bien? Como siempre. Como todo. Todo está comandito. Mirá a Susana. Si a Susana la otra vez se le complicó con una chica que se había decidido ser varón en su cuerpo. Imagínate acá, nunca terminó de entender nada. Mirá. Hola, pasta, pura sangre, campeón. Voy a recibir a mi próximo invitado. Dale, ponelo. Leith Ashley de la Cruz. ¿Quién? 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 Leith Ashley de la Cruz nació mujer. ¿Eh? Stop, stop, stop. Eh, ¿podemos poner lo que acaba de decir? Nació mujer, pero siempre se sintió varón. No entiendo. ¿Dónde naciste? ¿En Puerto Rico o...? No, soy dominicano. Ah, dominicano. Sí, pero nací en Nueva York. ¿Dónde naciste? ¿En Puerto Rico? Eh, no. ¿Vos naciste mujer? Nació mujer. No entiende nada. Nací hembra, sí. Y siempre te sentiste... Yo... Si tenés cojones, decilo. Desde chico que era un poco diferente, tenía algo diferente. Porque para un hombre, en realidad, en el momento que te dormieron sabías que te iban a cortar los testículos, ¿no? No, 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 no. Me sacaron a mí, a mí me implantaron testículos. Se llama el cuerpo femenino, ¿está bien? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Qué hago? ¡Le pego un martillero! Trabajé en una clínica médica como consejero de adolescentes de la comunidad LBGT. ¿Quién dice LBGT? LGBT, lesbian, gay, bisexual, trans. Lesbian, gay, and trans. Sí. No tengo, ¿cómo? ¿Qué significado? Yo no sé. Hace tres años decidiste esto. ¿Y por dónde empezaste? Nació mujer. ¿Vos naciste mujer? ¿Qué quiero en mi casa? Yo... ¿Pelo? No. ¿Barba? Yo me corté el pelo a los 18 años. ¿Cómo puedes tener esa barba? Las hormonas. Ah, hormonas masculinas. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque... No pensar, no pensar. Pero qué increíble. Nunca neverpone, siempre pura sangre. Te hiciste una cirugía. Sí. Qué difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. ¿Esa eras vos con ella chiquita? Sí, con ella. ¡Qué lindo! No hacen el amor para... lo hicieron como... A cruzar los dedos. Hombre y mujer, de la forma que hacen el hombre y la mujer. Claro. Que normalmente no es... Con la sexualidad que nacimos. Con la sexualidad que nacieron. Con la sexualidad que nacieron. No puedo ver. No, no, seguro que me había equivocado, porque ya me había pasado una cosa así. Vamos a acabar con mi carrera. Y cuando le dijiste que te ibas a operar, ¿qué dijeron? Mi mamá lloró. Y claro. ¡Cállate la boca! ¿Y cómo era? Te agregaron un... En un hospital y se lo hicieron, no sé cómo... Pero digo, te agregaron un... Un pitulín. Anda a bailar abajo de la lluvia. El pitulín, bueno. El pitulín, no. Pero, ¿y lo otro te lo cierran? Sigan musculando, entrenando, trabajando y pásenla lindo. ¿Y cómo funciona bien? Esta mina quiere vija. ¡Quiere vija! ¿Te dolió la operación? Te están diciendo eso, no lo ha ido, ¿eh? No, 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 no tengo, no tengo, no tengo. Nació mujer. ¿Vos naciste mujer? Te agregaron un... El pitulín y lo otro te lo cierran. ¿Y cómo funciona? ¿Bien? ¡Borrida! Todavía no lo tiene muy claro. No, no. En 20 años lo aclaran. Y es un tema que no es sencillo. Un chico contó su historia. Porque antes de la operación tenía un pene de plato. Es muy importante el tema de la hormonización del trans. No es sencillo, ¿eh? No cualquier trans puede tomar hormonas o inyectarse hormonas y que después no le haga mal a la salud. Consulten esto con el médico, chicos, en sus casas. Mañana a la mañana. Yo creo que hace 30 años que Susana no toma el pelo a todos. ¿Decís? No. Para mí no. Pero eso se pierde, se pierde. Para mí hay algo, quiero decir algo con respecto a Susana. Me encanta, choluleamos con Susana, la queremos, la espontaneidad de ella, la hace especial. Pero haces un programa una vez por semana. Por lo menos, léelo antes. Prácticamente parece que le dolié a primera vista. Tenemos como invitado ahí. Para mí, yo pienso distinto. Le amamos, Susana. La ingenuidad pregunta cosas que muchas veces para el invitado son incómodas, haciéndose la ingenua. No la subestimes tampoco, no es que no sabía. Se hacía la que no sabía. Para mí, debería prepararse un poco más. Era muy difícil hacer esa entrevista. ¿Por qué? Para cualquiera. Si viene acá y le tiene que preguntar, ella también se iba a complicar. Sentados acá es muy fácil. Claro. Se iba a preguntar cualquiera. No, 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 yo digo que era muy difícil. Dime, diga, pero se equivocó de entrada porque le dijo que era al revés. Pero después es muy difícil hacer esa entrevista. Entonces, a Leite lo que le molestó fue que sea tan incisiva con la parte privada. No había necesidad de hacer ciertas preguntas. Sí, le dijo. La verdad que no había. La parte íntima. No le gusta hablar de sus partes íntimas. Pero bueno, eso también se suele hablar. Pero también es cierto que es lo que se pregunta la gente y a mí me parece que no está mal hablarlo. Tal vez entonces hubieran consultado antes con él y decirle, mira, la gente quiere saber a lo mejor cómo es la operación, en qué consiste, cómo es el antes, el después. Y él hubiera dado su beneplácito de hablar o no hablar del tema. Me gustó mucho. Pero estaba sentado ahí para hablar de eso. Acá Pagani quiere defender a Susana. Me gustó mucho esa nota. La mía dice que no le gustó, Pagani. Me gustó. Era difícil, como bien digo. No era difícil. Era difícil. No era difícil. Era difícil, viejo. Y qué van a preguntar, evidentemente un corchazo. De pitulín. No es para tarde. Qué importante es tener un servicio de salud que siempre está lo que necesitamos. Desde 7 pesos con 60 por día, emergencia les da a las mamás un pediatra todo el año, a cualquier hora por supuesto, para cuidar a los chicos. Los abuelos también, ¿eh? Tengan o no tengan hora social, se pueden hacer estudios de especialistas con turnos en pocos días, con una cartilla de más de 2.000 médicos y hasta un 50% descuento en farmacias. ¿Qué me cuentan? Aprovechá la promo de emergencias. Un chico con el abono gratis cada dos mayores. Ahí tenés el número, anotalo. 0-810-999-8300. Emergencias, somos parte de tu vida. En el barrio de Palermo, chinos atrapaban cotorras para venderlas. ¿Para qué necesitaban las cotorras? Para jugar. ¿Para jugar o para vender? Sí, hay un poquito para vender. Eso vender, ¿sabes qué pasa? Hay la gente, yo pobrecito, no vi en la calle, viste. Pero, pagá la plata. ¿No las comía? ¿No las comía? No, no me comía, comía, no. Chinos, no me comía estas cosas. Nunca, nunca. ¿Usted solo se dedicaba a casar esto? Sí, a lo solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo también, y en la calle, pero no tengo cosas. Sentado, y tiene mucho ahí en el oro. ¿Usted quiere decir que no tiene medios de vida? ¿Qué? ¿Hace esto? ¿No tiene otro medio de vivir, dice? ¿Qué? Usted. ¿Yo? ¿A dónde viví? No, no, si no tiene otra forma de vivir. ¿No vivieron en la calle? Usted, ¿para qué cazó esos pájaros? ¿Para qué? Ahí tenía una jaula. Bueno, abrido, y ese. ¿Cómo las cazaba? ¿Cómo las cazaba? Ahí tiene, ahí tiene, ahora, ahí tiene. Mirá, fijá bien. ¿Qué, señor? ¿Para qué las cazaba? Ponerlas legal a la gente. ¿Para regalarlas? Legal a la gente. ¿Usted hacía este trabajo solo? ¿Eh? ¿Hacía este trabajo solo? Yo no hacía trabajo, yo soy cirujano. Juntar las latitas, como eso. Muy bien, muy bien. Te van a presentar un chico. Yo tengo un chico para presentarte a Sábado. Te lo muestro en video. Y este es el video. Vamos a gozar. Vaguito, vaguito. Muy bien. Es difícil. ¿Qué te parece? Es difícil. Obviamente, mandanos tu chino. No. Muy bien. Un videito, a ver cómo queda. Una clase total, ¿eh? Cuando se mancó, parecía a jugador de fútbol. Listo, amigo. Escúchame, esto es el problema de Andy, Vidal, Andy Albuco, Antimacrista total. Acá es donde canta, vamos a volver. Miren. Este es el siguiente. Dijimos, vamos a hacer así. Vamos a tirar palabras barra nombres donde cada uno dice asociación libre. Tengo aval. ¡Estrelo aval! María Eugenia Vidal. Mauricio. ¿Sí? Un líder. ¿Y sí? Por otro cubero. Eh, Esperanza. ¿Tú sí? Pico. Y, eh, Tandil. Me cae muy bien. ¡Ay, qué culo! Andrea. Cuidado. No, paso, paso, paso. Si tenés cojones, decilo. Tenés cara de no querer meterte en política, pero estás diciendo mucho. Apoyame, apoyame. ¿Qué? ¿Qué? Si estás, si estás nervioso. Es que no puedo decir lo primero que se me sale. Esto es asociación libre. Dale. Mauricio. Bien. Pasa. Aval. Un mal presidente. MAMÁ. Mario Eugenia Vidal. Cristina. Chan, chan. Una oportunidad perdida. Vos vas a saber resistir. Por otro cubero. Parte del pasado. El pochito lío, el pochito lío, el pochito lío, que hace mucho lío. ¿Y cómo no es brava esta? Dale, ponelo. Dale, ponelo. Dale, ponelo. Prefiero no opinar. Dile, conchito, mano. Bien. Te copio. Paso. Rincón. Vamos a volver, a volver. Aval. Aval, dejame disfrutar este momento porque estoy prestando mucha atención. Cristina. Con una palabra, creo que voluntad, dignidad y mucha más allá de las discusiones al respecto, alguien que siempre hizo lo que creía correcto por la mayoría de la gente. ¿Vos no coincidís? No. Bien. Ningún. Está todo bien, te respeto. Ese es el incenso. Estamos en democracia y en libertad. Viste que Vidal está haciendo una purga policial brava, está viviendo en una unidad militar allá por Morón. En Morón. ¿Ya? ¿Eh? En Morón, ¿no? Sí, por Morón. Pidió que si la ven a acercarse a Andrea de Rincón, que apunten, viste, porque es más peligrosa que un comisario corrupto al que exoneró. Pero bueno, salió lindo. Bueno, no pregunta como Mirta. Ah, hubo enojo del nieto de Mirta por el formato. Enojado, enojado. ¿No se puede comer un picaraje? Ya está, cualquiera que coma en cámara es... Sí, pero hace 35 años. Y sí. ¿Sanó todo bien? Andy, Sánchez, Dominguez, imagínate. ¿A qué hora fue? Y 21 horas por Telefe arrancaba. Nosotros hacíamos picaditas hace un montón de años. Nosotros hacíamos picaditas. Hicimos picaditas. En Canal 3 hicimos picaditas. Sábado, vos también en su momento cenabas. ¿Seguro? Es parecido. Es parecido. Es parecido. Basta de molestar a Diego Latorre. ¿Cuánto más? ¿Otra vez? Pero aparte, los compañeros se van envalentonando. Se van... Cada vez más perversos. Ya sale el tema Martín Fierro por cualquier cosa. ¡Ay, no! ¿Tienes que se van animando cada vez más? Estamos en julio. Se van animando cada vez más. Me parece que cada vez empeora. Y no da la sensación. Ustedes vean que él lo disfrute. Claro. ¿Cómo es? Decide que terminó el campeonato. Si no sabés lo que le hubieran tenido con la lucha por la puta. ¡Oh! 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 Es que se viene el de cable. El Martín Fierro de cable se viene. ¡Oh! Va a tener que estar. No se lo iban a perder. Y donde seguramente él esté tardando. Todavía está shockeado. Como mío. A su regreso de Punta del Este, donde trazó una alianza estratégica con su germo, a Diego La Torre se lo ve con la cabeza en otro lado. No es ninguna novedad que la explosiva repercusión de su recreo carnal con Natacha Jaíz caló hondo en lo más profundo de su ser. Pero encima, por estos días, anda como extraviado y no pega una en su rol de comentarista. Encima se ve que el pollo viñolo y sus muchachos no están con ganas de hacerle precio ni mucho menos, ¿vio? Mirá, David. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo va, Seba? Muy bien. Muy bien. Una noche agradable porque... Yo te digo que... Bueno, ya por lo menos en estas últimas horas no ha llovido. Ah, mira. El campo de juego, como dijiste, es un verde intenso e invita a jugar. Viene bien, uno empieza a jugar con el dedo. Pero parece que faltasen dos horas para el partido. Sin embargo, falta un poquito más de media hora. Sin embargo, falta un poquito más de media hora. Está chequeado. No representa un gran partido para la gente independiente. Quizá no le da el valor que tiene. Pero, como dijiste, es uno de los dos caminos que tiene para clasificarse a la Copa Libertadores. Escuchen, escuchen. Sí, en realidad falta casi dos horas. Yo no me comí eso. Yo eso no me... Yo así no lo dejé. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? Porque el partido va 21 a 45. Eh... ¿Tú, tú, tú, tú? Coincido. Está muy tranquilo, está muy sereno. Estamos saliendo... No, está bárbaro. Son previas interminables. No, 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 no. No está haciendo una previo. Usted no sabe ni dónde está en este momento. No me comienza cosa que se le está volando la chapa y tiene una cara de su... No. Estamos por radio. Al aire, fue radio en el programa con el que usted ha ganado el Martín Fierro. ¿Quién quiere hacer voguing conmigo? El Martín Fierro de Oro. Sí. 2016 es para... Para... ¿Cuánto Martín Fierro tiene usted? Dos. ¿O sea? Ninguno. Ninguno, ninguno, cero. Y tampoco lo voy a tener. ¿Ves a carajo de golpe? Salta el Martín Fierro dice... ¿Esto es un Martín Fierro? ¿Lo ha ganado? No sé cuál era la categoría. La verdad que no sabemos tampoco. Pero que lo ganó, lo ganó. La humillación quedaba clarísima. ¡Agarra a Blen! Se pasó por el... El Martín Fierro. Se pasó por el... El Martín Fierro. ¡Blen para metales! Ahora, que usted no sepa en este momento que está metido en el programa... No, ¿cómo no? Que le ha dado... Si le ha dado que se esté participando del programa, ¿cómo no? Fíjate esto. Sin embargo, falta un poquito más de media hora. En realidad falta casi dos horas. Y así, y así como cortando fetas. ¿Entendés? ¡Bravo! El único doble sentido que conoce la torre... Bueno, otro más no, pero... Pero no agarra el... La mejor labor periodística deportiva... Merecido. Fue el de la torre, sí. Merecido. Lo tiene que repetir. Pero bueno, no lo van a dejar tranquilo por un tiempo. Y así que es verdad, vino el receso del fútbol. Pero no lo puede dramatizar, es verdad. No puede, no lo logra... Pero el otro día no se nota más mucho más. Por ahí la extrañan, ¿no sabes? No puede como... No puede hacer fluir la cosa. O sea, me parece que quizás un amigo... ¿Pero qué tiene que decir? Va a ser bravo. Sí, agarra, me dicen. Un poquito. No importa, ¿no? Porque es anecdótico. Que la foto de las chicas, de Ale y de Edith, son en la misma habitación. ¿En serio? Sí, están juntas. Después yo preguntando, no es algo que a mí me incumba, pero como somos compañeros, ¿cómo fue? No, es verdad que Edith está sin gas hace meses. Soy lo que soy. Y dice, ¿puede ir a dormir un día y medio? Y se quedó a dormir, se duchó. Está Jonás. Me bañé por lo menos. Sí, la dejé entrar. Y dice, ¿puede quedarse? Sí, le dice que venga. Y ahí estuvo un día y medio. Pará, pará. ¿Ves que soy vuestra compañera? ¿Ves que soy vuestra compañera? Sí, vení, te duchás, comés y después te quedas acá al fin y al fin y al fin. Con agua caliente. ¿Ven que soy buena compañera? Es una bondera. Es, digamos, el mismo ámbito, ¿no? ¿Qué hicieron como un respiro espiritual? Sí, estábamos muy estresadas y nos relajamos. Pará, pará. La foto, la foto, ¿os la hizo Jonás a las dos? Sí, Edith. ¿Jonás como yo? ¿Lo contamos? ¿Jonás como yo o mejor? ¿Cómo no me acuerdo? Una dama no tiene memoria. Es la intimidad. Algunas cosas dejemos por la intimidad. No puedo vivir a privada. Llegan a las vacaciones de invierno, podés ir con los chicos y también con tu perro. Ya empezó, fue furor, ¿eh? Expo Cachogos en Costa Salguero. Desde el 15 al 30 de julio, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Diversión asegurada, vas a ver unos perros increíbles, vas a poder, por supuesto, divertirte en familia. Seas de Buenos Aires o seas del interior que venís a pasear a Buenos Aires, es obligatorio pasar por esta expo divina que explotó el fin de semana. Para toda tu familia, mirá. Ya inauguró Expo Cachogos. Un mundo de mascotas, juegos y espectáculos. Una diversión inolvidable en vacaciones. Hasta el 30 de julio, Cachogos en Costa Salguero. En el barrio de Palermo, chinos atrapaban cotorras para venderlas. ¿No las comía? ¿No las comía? No, comía, comía, no. Chino, no me comía estas cosas. Nunca, nunca. ¿Usted solo se dedicaba a cazar esto? Sí, a lo solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo también, y en la calle, pero no tengo cosas, sentado. Y tiene mucho ahí en el oro. ¿Usted quiere decir que no tiene medios de vida? ¿Qué? ¿Hace esto? ¿No tiene otro medio de vivir, dice? ¿Qué? Usted. ¿Yo? ¿A dónde viví? No, no, si no tiene otra forma de vivir. ¿A dónde viví en la calle? ¿Para qué cazó esos pájaros? ¿Para qué? Ahí tiene una jaura. Poné abrido y ese. ¿Cómo las cazaba? ¿Cómo las cazaba? Ahí tiene, ahí tiene, ahí tiene. Ahora, ahí tiene. Mirá, fijá bien. ¿Qué, señor? ¿Para qué las cazaba? Por él le galan a la gente. ¿Para regalarlas? ¡Le galan a la gente! ¿Usted hace este trabajo solo? ¿Eh? ¿Hace este trabajo solo? Yo no soy trabajador, yo soy cirujano. Juntar la latita, como eso. Claro, cirujano. Cirujano. Yo cirujano. ¡Bravo! 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 Estas cosas pasan en Nueva, en Suecia, en Finlandia, esos países donde se van a... Pa' cara, plata. ¿Qué van a pasar? No. ¿Cómo está Mauricio? Estamos bien, estamos tranquilos. Hemos arrancado la camparia. Sí, sí. Así que estamos felices, felices los cuatro con Horacio, con... Con Horacio, con Marcos, con María Eugenia, ahí estamos, nos juntamos a... Y han salido a timbrear. Sí, salimos a timbrear por Morón. Con este fresco. ¡Brin rafo! Por Morón. ¿Qué es el frío que hace? Por Morón, zona sur. Sí. La verdad que... Morón no es zona sur. Morón es zona oeste. Es zona oeste. Morón, con Morón, coma zona sur. Por eso. Por todo lado. Y, bueno, abríguense porque... Sí, sí, sí. Un grado. Sí, bueno, encontramos carteritos de no tocar timbre. No me digas. Por un momento no sentimos los testigos de Jehová. Pero más tarde. Bueno, como si supiéramos de esto, ¿no? Cuánto hace una semana dijimos lo de Moria y Nancy Paso que se viene va a ser terrible. Pero es un profeta. No había que ser muy inteligente para anticiparse. ¿Vos con quién estás ahí? ¿Moria o Nancy Paso? Opa. ¿Con esto te vas a casar? ¿O no? Están peleadas. Están peleadas. Muy peleadas. No, 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 no llego. No tenés partido. No, 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 no. Te caen una, dos. Lo vi acá la última vez, pero bueno. Mira esto porque se puso pelea agudo. Miralo, por favor. ¿Por qué me tiene...? A veces es necesario recurrir al pasado, digamos, para entender el presente. Yo veo que hay algo hirviendo. La puse. Con una tapa, por ahora, a presión. Entre dos personalidades fuertes. ¿El verga, el larga? Moria y Nancy Paso. Ah, sí, sí. Qué linda pelea esa. No sé por qué, pero me parece que ahí... Nos gusta, ¿eh? Hirviendo por lo de la sopa, ¿no? Alto guiso. Están acá, justo las dos. Justo, ¿no? Terrible. Se perfuma, Moria. Se perfuma, Moria. ¿Qué pasa, Moria? ¿Qué corno pasa ahí? ¿Hay posibilidades de arreglo entre ustedes dos? Uh... Eh, no. Obvio. Esto es un show. No es uno, es dos, man. Sí, señor. Ningún problema. Todo es show. Perfecto. No, como se tiró... No, como se tiró del sobrante ahí, digo, no sé... Se lava las manos. Dice todas cosas la señora que no es en este programa. O sea, lo dice en otro programa. A mí me encantaría poder tener un mano a mano con Moria en donde preguntarle justamente cómo se hace para entrar y salir, cómo, digamos, cómo uno se puede recuperar de una adicción. Me parece que en realidad ella siempre sobrevoló el tema de una manera como muy frívola. ¿Tú qué hacías para que te pegara? Yo pensé que ella tenía el tema mucho más superado, la verdad. ¿Sentís que no lo tiene? No, evidentemente no. Es tan buena. La señora dijo, y acá está mi muñequita que estaba mirándolo conmigo, que ella tenía un humor moderno y que yo... Y mi humor era, parece que rancio. ¿Qué pasa? Que yo me cruzo mucho en el pasillo con la señora Rancy Pasos. Rancy Pasos, Rancy Pasos. Y el olor a rancio me lo pasa ella. Ay, qué rica que está la cara. Entonces me quedo, entonces me quedo, entonces me quedo... En el humor. Y lo que pasa es que no puedo pelearme con ella porque ella necesita ir a otros programas para hablar de mí. Fíjate esto. Yo no soy, no tengo, digamos, el know-how de lo que es el espectáculo, como lo pueden... ¡Aquí en vos, mese! Pero yo, también es cierto que Moria en su momento fue Moria. Y la cosa no termina acá. Una semana después dice que necesita contar hasta 100 para contestar. Para contestarme. Y necesita pensar un día. Eh... Después dijo que me iba a alcanzar una línea. Cosa que le agradezco porque necesito cruzar nuevamente la línea del Ecuador. Y lo que quería decirle también que le daría un beso en la boca. Pero como me dijeron que tiene halitosis, no puedo. ¡No te quedó eso, eh! La verdad que le respeto mucho a Moria. Me parece que fue, 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 fue una grande en el espectáculo. ¿Fue? ¿Cómo fue? ¿Qué es? Me daría un descanso. Para ella soy ex Juan, para mí ella es ex cornuda. ¡Ja, ja, ja! ¡Por qué! ¡Ay, cómo me gustan estas cosas! Yo soy tan vanguardia que no me podés en este plano a mí calificar, mi amor. Yo estoy 20 años adelante a Dembeas. ¿A Dembeas? ¿Eh? A Dembeas tendría que tener respeto. Puede ser hasta tu abuela, pasos. Nadie sabe mi edad, pues ella temporal. Bueno, igualmente sos más grande que mi mamá, así que yo le da la C. Hay un tipo de humor que como uno sabe va pasando de época. Y la violencia a veces en la que recurre y a la que recurre Moria para hacer chistes, creo que no es lo que está bueno. Me aburrí, no me gustó para nada. ¿Quiere más? No, 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 no. En realidad yo me banco todo menos que toquen a los chicos. ¿Alguien puede levantar la mano y que diga, yo con menores nunca? Y obviamente mi respeto a los chicos tiene que ver con que el otro día no se sintieron bien acá. Se sintieron divinos, me pidieron autógrafos, son re cholulos, mi amor, como todos los pibes que vienen acá. Y vos te metiste con mi hija. ¡Balala! Así que no te escudes detrás de tus hijos para venir acá. Yo no dije absolutamente nada de tu hijo. No te escudes detrás de tus hijos, no tiene nada que ver, porque la que la trajiste fuiste vos. Bueno, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar o no? Tengo ganas de escucharte, que te escuche a ti, Nelly. Damián, me escucha a ti, Nelly. Ahí está. ¡Viva Perú! Lo mío es el momentismo absoluto. Vos estás en el pasado, nena. Te fuiste a X-One. Para nada. A que estuve en el Paraguay. X-One. Lojita, mamita. Igualmente. ¿No te dio la impronta para contestarme en el momento? ¿Tenés que contestar en otros programas? No. 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 Perdóname. Creo que yo podría tener una vejez mucho más digna. De cada tanto me fumo un porro. No, Morián, yo jamás iba a faltar el respeto. Todo en esta pista. Jamás iba a faltar. Está en esta pista. Yo te digo todo con humor. Vos no tuviste humor. Vos todo lo decís con humor, pero no lo recibís todo con humor. ¿Pero cómo no lo voy a recibir todo con humor? ¿Qué te dijo? Se te nota. Yo no estaría acá hace 10 años, mi amor. Se te nota, mamita. Pero en qué se... Se te nota, mamita. Pero en qué se... ¿Eh? Se te nota. Está muy equivocada, mi amor. No, mi amor. No se me nota nada. Tu lengua caráctica se ha convertido en la gateca. La gateca. Stop, stop, stop. ¿Con qué otro estigma la podía, digamos, cargar a Morián? Podía ser por el lado de la edad, no me gusta tanto. La gateca. Terminó el debate, señor Tirelli. Si no resiste análisis, tanta pelotudez. ¿Qué pasa, pasta? ¿Vas a jugar ahora? Yo lo que digo con... ...completamente. Terremoto. ¿Conducís vos, Mori, ahora? Tan, 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 tan. Esto es gracioso. Hay un punto que Nancy tiene razón, que ella no tiene el know-how que tiene Morián. ¿Qué dijo? ¿Lo dijo, mam? ¿Qué dijo? Que no tengo yo el know-how que tiene Morián. ¿Qué es el know-how? ¿Cómo no sabes? ¿Eh? En realidad sería como la experiencia, la facilidad. ¿Cómo es la experiencia? Se usa mucho en las franquicias. Es como la farmacia esa que dice, no, pe. ¿Qué digo? ¿Qué digo? No, pe. La colonización que tenemos también es en el idioma. Y sí. Hablamos en español, caramba. ¿Y qué le ponemos? ¿Abierto? Claro, claro. Aquí está bien. Pero el know-how es un neologismo. Claro. Claro, dice él. Si hay palabras en español... Forma parte de la globalización. Me parece que no tiene traducción. En un mundo globalizado. ¿El know-how cómo? ¿El know-how? No tiene que poner cara cuando dijo know-how que sacaste los nentes enojados. Me pone muy mal que seamos tan lógico y colonizados. A mí me pone muy mal ver a dos mujeres talentosas divinas peleándose como... Bueno, uno me pone mal, a mí me encanta. Criatura estúpida. Para Nancy Passos iba perdiendo 3 a 0 en la pelea. De la mitad de la pelea se despertó. Al fin... Se despabiló. Al fin cambió el tono de voz, Nancy Passos. Listo, amigo. Venía siempre con una monotonía tremenda de golpes. ¡No la pasaba, la tarajos! ¿Qué pelea, además de Galín, de Richie Cage? Viste como medio como que se me equivoco cuando aparecía... Bueno, la del Roña Castro. La del Roña Castro. Parecía que se caía. Claro, esa fue igual. Y otra histórica de Galín de Richie Cage. Y la del Zurdo Vázquez contra Cardáñez. ¿Quién? Tenés razón. Yo estaba en Filadelfia. Era un boxeador. En Filadelfia. Y no caos. En Filadelfia. Lo estaba ganando ampliamente Cardáñez y en el último rano la cerró el Zurdo y lo acostó. Y ganó por Rocao. Sí, en Filadelfia era la ciudad de Rocky, entonces en Rocky terminó como la película. El Zurdo estaban cagando trompados y el Zurdo, ta, ta, pum. ¿Cómo va a comparar Rocky con una pelea de boxeo? Rocky es un fenómeno, no te metas con Rocky, ¿eh? ¿No caos de su servicio también? ¿No caos en inglés? ¿También lo decís? ¿No caos? No caos. Hay palabras que están... ¡Ah! Hay palabras que sí. Si es boxeo, sí. No, no, si es boxeo, sí. También digo córner. También digo córner. El punto es este, les quiero explicar. Hay cuestiones que tienen que ver con la idiosincrasia de nosotros. Cuando te combine a vos, ahí está, tienes razón, Lachino. Vos estás en un lugar mediático que podés empezar a cambiar eso para la noche. Y bueno, y por eso no. Todo el tiempo. Tiro de esquina. Todo el tiempo. No, pero igual que Orsay. ¿Por qué? Orsay. Posición a la daltada. Y no caos. Bueno, empezar a gentilizar el vocabulario del primer punto. Vos tenés una responsabilidad. Yo lo hago, lo hago todo el tiempo. Lo escribo. No te quiero escuchar decir Rinsay. No. Y no caos como se hace. Bueno, no caos, es igual que córner. El córner está aceptado. Horacio, con tiro de esquina. Horacio, centro-ja. Un gol-keeper. Centro-ja, ¿cómo es? Centro-ja. No se dice más. ¿Estás capaz de celebrar tu casa? Perder plata, tiempo, que vuelva a aparecer. Mirás así, toda esa mancha, que ya la pintaste ocho veces. La solución es Placa San Francisco. Porque aparte es una solución linda, que cambiás el interior de la casa. Es la solución definitiva a la humedad en un solo día. Y definitiva. Hay un modelo para vos. Solamente es cuestión de elegir en el catálogo. Solicitá tu presupuesto, sin cargo, no te van a cobrar, hasta 18 cuotas. Con Placa San Francisco sale la humedad, renovás tu casa y entra a buen gusto. Elegí la más linda. Así de fácil, solucionan tu problema de humedad y decoran tus ambientes. Limpio, fácil y en azul, en un solo día. Podés pintarlas del color que vos quieras y tienen 10 años de garantía. Elegí tu modelo o hacé tu consulta en www.placasanfrancisco.com.ar. Más de 100 franquicias en todo el país. Y ahora también en Uruguay y en Paraguay. Genio, divino del alma. Claudio. Genio, divino del alma. ¿Qué le decimos a Moria y a Nancy con los chacritas? Que se saquen todas las mierditas, chotitas, feitas, coquitas, todo eso. Y pongan un mantito de paz. Que recurran a Gandhi. Y no a Ollo porque si no van a terminar mal. Mañana Bonelli vence los Levac. Sí, mañana vence los Levac y bueno, el dólar se va a ir a 18 pesos. No, bueno, no sabemos. ¿18? 18 se va a ir, sí. Hay que ver cuánto ofrecen. Nos van a suturar la punta de Lupita. No. Bueno, Edgardo Antoniana es un fabuloso conductor de noticiero. Este, al que conocemos además personalmente, creo que es gran persona y gran profesional. Tiene un problema. Lo enganchan para trabajar los fines de semana. Nada más que los fines de semana. Entonces, y digo, allá a la mañana. Él pidió, dice, che, cámbienme, pónganme en la semana, búsquenmela, porque yo quiero un fin de semana para mí. Uno, dijo uno. Desde el año 81. Un fin de semana para el tema de la ciudad. Un fin de semana para el tema de la ciudad. Claro. Tenés los cinco días libre después. Sí, pero hay que, viste, vivir sin sábado y domingo. Y entonces le dijeron, viste cuando te dicen, Edgardito, vos sos el mejor. Yo no te puedo tocar de ese lugar porque si te vas vos se cae el fin de semana. Y con eso, el año que viene sin falta. El año que viene, pasas a... Y así hace 20 años que lo tiene. Y dice, a esto le pesa. Le pesa porque cualquier cosa es una chispa que se enciende. Mirá. Es así nomás. Horacio Pagani hace escuela. Porque no me va a decir que Edgardo Antoniana, el conductor de TN, no es digno discípulo de nuestro querido panelista en lo que a falta de paciencia, calentura y berrinche se refiere. Lo veo. A uno que es el del informativo de TN, no sé ni el nombre. Rosa Meltroso. ¡Qué divino! Pero está como mal llevado, medio gordo, mal llevado. Es del sábado. Es del fin de semana. Es del fin de semana. Es verdad. Paré un poquito porque estoy un poco dolorido en la mano. Me pasó una cosa en la mano. Me voy a parar por acá. Sí. Sí, pero... ¿Está medio nervioso? Lonto, normal. O hable porque estás sin micrófono. En la noche. ¿Qué onda? Quiero armar. ¡Pantajero! Te está mirando. Te lo agarres con el micrófono. Qué mala vez que vos haces. ¿Qué es esto? Las tetas, el culo. ¿Qué quiere decir esto? Basta, o sea, stop. Hay cosas que se pueden decir, hay cosas que no. No, decilo, decilo. Pero vos, pero ¿qué vos? ¿qué vos sos? Es que llora. Pero el jato es joder. Si venía acá a hablar, a hablar, hermano. Vamos, vamos, vamos. No te exalto. No te exalto. Lo que te quiero decir es que me exalta la falta de pasión. No planteo algo. No, está bien, pero vos desacreditás a una persona porque es de un club del ascenso. Decí la verdad. No digo que es un club del ascenso. Digo que no ha hecho... Que eso se llama meritocracia. Y en la meritocracia no hay ninguna razón para que Tapia, por ser el yerno de Moyano, presidente de mi club, si el presidente de la AFA. Ahí está. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Yo no estoy hablando del campeonato local. ¿De qué estás hablando? Yo estoy hablando de la Copa Sudamericana. No ganaste una Copa ni de leche. Que el que salió primero y segundo, como pasa en la UEFA, sigue jugando y el tercero se va a la casa. ¡Hació gol, ven, sí! Y acá inventaron que todos los terceros... No te corras, Edgar. Oiga. No, te piden, anda bien del nuevo. Todos los que salieron terceros. En la Libertadores pasaron a jugar la Sudamericana. El tercero de la Champions va a la Europa League. Eso no existe en Europa. Eso, ¿sabés para qué? Es para salvar a los grandes que fracasaron. Por ejemplo, el Flamengo del Brasil. ¿Tú así? Tercero de la Champions va a la Europa League. ¡No te quedó eso! De cada grupo. El tercero de cada grupo. Yo tengo esta ira controlada. Decime tu nombre completo, todo. María Rosa Verga. ¡Ah! La cosa no termina acá. ¿Me estoy olvidando de alguno de los chicos? ¿No? No me están escuchando, ¿no? No es muy importante lo que yo digo. ¡Oh, Dios! ¿Qué de pasión? Dejá de huyar. De repente te puedo robar. Digo, no es importante lo que yo digo. ¿La pregunta que hago no tiene respuesta? No. Ah, bueno. Si hay alguien más que Mario Marqués y Mario Massachesi, este, ganó el Marte Infierno. ¡Tu hermana! Y sí, sería que al hombre no le gustaría ir a laburar los fines de semana y te lo demuestra con esa alegría de vivir que te escupe por los poros. Un cariño grande. Ojalá que a todos le ponen la tercera, a nosotros la primera. No se entiende lo que vos hablás. Chao, gracias, querido. Tienes la suerte. No, pará un poquí. No, va, te va. Y otra vez el movimiento. Bueno, ese es el movimiento nacional y popular. ¿Un milita para Parúma? ¡No, no, no, no! Te me saqué el micrófono. El tema de la selección no tiene problema. ¡No, no, no, no! ¡Oh, bueno! Pero a mí, yo soy hincha de la selección. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? Chao, van que ser ustedes. Chao. Muy bien. Ahí está. Un conductor con carácter, viejo, y los que ya no quedan. Con personalidad. Y a lo que le debe pasar, yo ahí, vos deberías sentirte identificado. Sí, claro. Porque tiene que discutir con todo cariño por los pibes. Pero son chicos que por ahí recién arrancan. Y él ya está curtido. A vos te pasa cuando discutís con Edul. A mí me pasa. Lo que pasa es que aquí la discusión es distinta porque lo que decían los muchachos tenían razón. ¿De qué? Sobre cómo se clasifican en Europa y cómo se clasifican acá. Pero él no lo dejaba hablar. No lo dejaba hablar. Lo vi esto yo. No lo dejaba hablar. En el canal le dijeron, tengo otra cosita para vos, Edgardo. Móvil. Siete de la mañana, hora de lunes. Viste cuando el que va a preguntar a la estación. Señora, cómo combate el frío que nadie te va a preguntar en la cola del bondio del tren. Ya tiene silla. Olvídate que sale con el micrófono a la calle. Este muchacho mal llevado. Marito dice que va a noticiar de algunos términos que ya los aceptó la RAE. Lo quiero defender, Horacio. Orsay, escrito con Y al final. Corner y Knockout, escrito con N y C. Son palabras anglicismos, aceptadas por la regla academia española. Así que son palabras en castellano. No está diciendo palabras en inglés. Knockout además va con acento. Knockout. No, no tiene acento. Me extraña vos que venís de la gráfica. ¿Y Round? Me extraña que venís de la gráfica. U. No lo enteres. Hay un distongo. U es distongo. Knockout, fuera. A-U-L. Knockout. Pero, pero... ¿Qué mejor clan para estas vacaciones de invierno quiere haber Transformers? El último, caballero. Si no tenés un chico cerca, conseguilo ya. Y si no, anda vos, adulto. Va mucho adulto también a ver estas historias. Vas a querer verla. Mucha acción. Los mejores efectos 3D dicen que es increíble. Y están. Mark Wahlberg y Anthony Hopkins, nada menos. Prepárate para vivir esta gran batalla. Sensacional éxito. Solo en cines y en 3D. Y acá te damos un anticipo. Son invitados. Hola a todos. No, atrás. Ser niña no es malo, pequeña Yelo. Primeras llamas. Se está quemando de casa. Está aumentando tu poder. Transformers, el último caballero. Hay que ir a verla, ¿eh? ¿Cuánto tenemos? Oye, 6 grados. Precio. Fresquito, fresquito. Bueno, no le gustó a Moria, quizá, perdón, a Mirta, quizá con razón, que la hayan dejado afuera de este institucional por el día del amigo, en el que solo participaron Susana y Tinelli. Discriminación. La discriminaron. ¿Por qué? Y no le gustó las explicaciones que le dieron. Me encanta Mirta porque ella, no le importa nada, no le importa nada. Ella busca su lugar, loco, ¿qué? Yo soy la diva, la número uno de la tele. No, pero quisieron hacer, está bien, dos potencias. Claro. Y Mirta, ¿qué? O en todo caso, Mirta podría haber presentado a los dos. Quiero. Tiene razón, Mirta. Sí, una buena idea de confraternización entre canales, no sé. Tiene Susana que muy bien no se llevan, si se sabe. Hicieron la mejor cara para... Pero Mirta no. ¿Está bien? Está bien. Sí, Mirta está bien. Es la reina, reina de la televisión. Quedó afuera, mira. Resulta que Telefe y Canal 13 decidieron unir a Susana Jiménez, Jiménez y a Marcelo Tinelli como sus máximas figuras, en un simpático institucional en conjunto por el Día del Amigo. Y la cosa quedó pipí cucú, salvo por el detalle de que dejaron afuera a Mirta Legrán, que está que trina de pura furia ante tamaña falta de consideración, ¿viste? Mire. Hoy se va a estrenar un spot que hicieron Susana Jiménez con Tinelli. No lo puedo believe. Y parece que Mirta está un poco en la casa. La dejaron afuera. Es una sinvergüenzada. Voy a decir la frase de la gran Carmen Barbieri. Somos tan hipócritas en este momento. No se te entiende, Moria. ¿Qué te parece ese spot? Me sonó muy, muy falso. No me sonó verdadero. ¿Por qué decís eso? No me lo creí ni ahí. Pero bueno, es una expresión mía. Vamos a acabar con mi carrera. Es una fantochada. Taca, niño. Ahí va, por favor. ¿Qué porno pasa ahí? Había que comer todo, eh. Ay, por favor. Se nota que está llenado y que son malos actores. Tenemos estilos distintos. Hola, Susana. Gustos distintos. Un chorizo. Tiempos distintos. Ya me puse mal, no. La misma pasión es la que nos une. La churra. Tiempo de encontrarte con los amigos de siempre. Marcelo, antes que nada, es un amigo. Y con los que no te ves tanto, también. No me sonó verdadero. Feliz día del amigo. Feliz día del amigo Suso. Feliz día del amigo, yo también te quiero mucho. ¡Hipóquetas! Y puede haber más. Son amigos, la verdad. La llamaste el 20 de julio, el día del amigo. Decime que sí a los ojos, ¿eh? No, medio ocupado. Me dio ocupado. Eso es gracioso. ¿Estábamos peleados nosotros? No, yo no dije... ¿Vos estabas peleado conmigo? No. Miente, miente, miente que algo quedará. Rating cero. La furia de Mirta Legrand por el spot de Tinelli y Susana. Ellos no son amigos. La conductora fue muy crítica con el spot que grabaron Tinelli y Susana por el día del amigo. Y develó la enemistad de los conductores. Tengo miedo que termine muy mal esto. Me enojé un poquito con la gente de Canal 13 y de Telefe que hicieron el spot del día de los amigos. Susana ahí tiene el higo. Y Mirta, ¿cómo no me da a Mirta? Sos terrible, ¿eh? ¿Qué cosa, no? Porque yo soy muy amiga de Susana. Sí, por supuesto. Marcelo Hugo menos, pero de Susana de toda la vida, como si fuera familia. Bueno, son vecinas hasta ahora. Era Mirta Susana. Se piden azúcar por la medianera. No parás de tener tos, no parás de estornudar, tenés fiebre, te sentís débil. Son síntomas que por estos días están, vieron, ¿no? Gripe. Y para combatirla necesitas algo compuesto. Mirá bien. Por eso te presentamos el nuevo Decidex Group. Esto pedí. Que es muy eficaz porque te descongestiona, baja la fiebre y te ayuda a controlar la tos dándote un verdadero alivio. 360 a los síntomas de la gripe. Nuevo Decidex Grip. Es un producto de laboratorios Remmers. Lea atentamente al prospecto y ante cualquier duda consulta a tu médico. O farmacéutico. Este mes andá volando a Corefín. Porque además de llevarte hasta 50 mil pesos de manera rápida y fácil, podés participar del concurso Mi Moto ya. Venís a Corefín caminando y te volvés en moto, como ya le pasó a mucha gente. Apurate. Una puede ser tuya. Corefín.com.ar Buscá tu sucursal. Tenemos más de 110, así que una cerca tenés seguro. Participá además del concurso online entrando a la página y llévate la plata que necesitas mañana a la mañana. Dale. Vení a Corefín, mirá. Plata, necesito plata. Dejá de repetir como un loro. Si necesitas plata, ándalo seguro. Vení a Corefín y llévate hasta 50 mil pesos. Me voy volando a Corefín. Sí, allá queda Corefín. Corefín, préstamos para vos. Corefín tiene la solución. 50 lucas. Ahí va. Ahí quiere un breve corte. Que desanuncia, que se quede. Sí. Que no se muevan. A ver, no sé que no se... Tenemos que ir a un corte ahora, muy chiquitito, muy cortito. 5 o 6 segundos y pedimos simplemente con todo cariño que no vayan a cortar y cambiar de canal. Acá, por favor, por favor. Puchi, ¿quién me puede sacar el micrófono? Me voy a sacar el chaliquito. Vamos a hacer el meñadito. Está tan meñadito. Pero señalo, no me hagas para quedar mal. Mirá ahí. Ahí. Hacemos meñadito. Para el costado. Adelante. Costado. Atrás. Costado. Adelante. ¡Qué boludo, marmita, querida! ¡Qué boludo, marmita, querida! ¡Qué boludo, marmita, querida! ¡Bordo, barro! ¡Bordo, barro! ¿A dónde vas? Vení que ya volvió bendita. ¡12 años! ¡Vamos! ¿Qué pasa, Seraco? ¿Qué pasa? ¿Seraco fuerte? ¿Qué pasa? ¿Vito Casilla? ¿Cómo andás? ¿Animal? ¿Pura sangre? ¿Qué hacemos? ¿Musculamos? Hay que muscular. Muscular todo el tiempo. Siempre arriba. Siempre positivo. Muy bien. Hay que estar siempre activo. ¿Entendés? Siempre con los animales. ¿Y Leo? Leo, Leo, Leo. Eh, bueno. Hay que muscular, ¿no? Hay que... Mirá, mirá, Leo. ¿Cómo andró? Hay que meterle. ¡Pura sangre! ¿Y Diego? Para que se deje echar las pelotas con Cristiano. ¿Y Diego? Maestro, tenés que... Tenés que muscular, Betito. Porque, porque si no, si no, si no musculás, eh, te quedás. Muy bien. Se limitan a Serafín. Bueno, el verdadero sabor de una sierra es el que se mantiene a lo largo de muchos, muchos, muchos mates, eh. Todos tus mates. Esta, esta que estás viendo acá. Contame, Marito. Cachamate, la que nos permite disfrutar del mejor sabor desde el primero hasta el último mate. Probála y descubrí el sabor del buen mate. Bueno, lo tenemos a... ¿Todavía seguís alquilando? Viviendas Montreal lanzó su nueva línea Steel Frame. Tu casa con corazón de acero y paredes de ladrillo. Hermosa, amplia, moderna, en cuotas fijas y en pesos. Si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Te esperemos en nuestras sucursales próximamente también en Neuquén. Con Viviendas Montreal, vos podés ser propietario. Mirá. Con Viviendas Montreal, haces tu casa de ladrillos más rápido, seguro y al mejor precio. Combiná estructura de acero con revestimiento en ladrillos, en cuotas fijas y en pesos. Llámanos, búscanos en Facebook o acercate a nuestras sucursales. Con Viviendas Montreal, vos podés. Escuchen, escuchen. Opinión de la plantea masculina. Chicos, ¿a ustedes les gusta así marcado o por fin a Jennifer López con sus curvas? ¿Todo? ¿Qué dice Nacho? 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 Me gusta el fitness, me gusta la mujer de... Ojito, ¿eh? Deportista. La mujer deportista. Solita, no me gusta la de alguna voz. Bueno, pero cualquier cosa le viene bien a ustedes, chicos. Bueno, cualquier cosa no. No, cualquier cosa no, mi amor. El señor es un hombre casado, tiene una mujer hermosa, aquí cualquier cosa. Siγual la viene a ver a Noelia, te digo, ¿eh? ¿Qué? La fue afuera y dije, voy un ratito a ver. La verdad, la verdad tengo que... ¿Si va a armar un kilófano? Con Nacho nos conocemos. ¿Le tengo que apuntar a Nacho? Hace mucho tiempo. Igual la viene a ver a Noelia, te digo. ¿Le tengo que apuntar a Nacho si no tenés un lugar en tu programa con Beto? A lo mejor le podés ir para allá, mi amor. Me encantaría irme con Beto. ¿Beto Castela? ¡Claro, boludo! Beto César no está tan en el 9, nena. Todo. ¿Qué me llamas? ¿Por qué ahora hacemos un cambio? ¿Qué? Tres intercambios. Una semanita de cambio. ¿Sabes qué me voy a pedir a gritos? Con el agua nos conocemos desde que tuve que hacer una nota, una entrevista para una revista. Leche, mucha leche. ¿Se lo puede preguntar a Beto y a Maglietti si está de acuerdo también? ¿Ella está de acuerdo? Maglietti igual está. No me metan a mí en el pilote. ¡Claro, dale! ¿Qué? ¿No te gusta? Ya no me metan. Porque el grupo de las chicas Las Benditas es una institución. ¿Qué de ahí? Maglietti. No, Las Benditas. Las Benditas. A mí, Edith, Malú. Bueno, si el canal está de acuerdo yo propongo una semana de intercambio para que ellos sepan. ¡Ay, qué suerte! ¡Lleva a Noelia! ¡No! ¡No! Espere, puede ser... Yo solamente vine acá a ver a Noelia de cerca. Si no la viene a ver a Noelia, te digo. La verdad que aceptamos la propuesta de Nacho, ¿eh? Muy buena propuesta. Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? Beto es divino, buen compañero. Pero Beto, mi amor, ¿sabes qué? No te va a dar la tortita esta, mi amor. Mirá. Ya no comé. ¿Entendés? Ya no comé. Había que comer todo, es riquísimo. ¿Qué tal? La idea es un enroque temporario. Sí. Marzol. No. Y Maglietti. Yo no me puedo levantar temprano, Beto. Ay, esta chica es Noelia. A ver. Lo que pasa es que acá se va a morir de hambre. No la queríamos a la Marzol. No la queríamos. No la queríamos. No sé qué será más. Salado, dulce. Somos un modesto programa de la Noelia. No, Maglietti es Maglietti. Noelia Marzol. No puedo creer. Esto yo no lo puedo levantar temprano. No, me oculto un gritario. Pero yo no hice nada. Yo me quedo ahí. ¿Qué es eso? La culpa es tuya. Mucho griterío. Si vas a buscar tecnología de electrodomésticos, no te metas en cualquier parte. Siempre te recomendamos en Bendita un Musimundo. Te vas a llevar calidad, variedad y la mejor financiación. Podés venir a Musimundo, buscar cualquier sucursal o entrar a musimundo.com ahora mismo. Mirá. Evolucionamos juntos y re-evolucionamos las ofertas en Musimundo. No te pierdas este increíble lavavajillas DREAN DISH 15.1 DB por 10.299 pesos o llevarlo hasta en 18 cuotas con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo. Parte de tu mundo. Y si querés más energía, más potencia y más resistencia cuando haces deporte, es esto, eh. 102 Sport Max, la fórmula para deportistas ahora con más creatina, más magnesio, que son vitales, eh, para una buena salud, una buena musculatura, que te ayudan a aumentar la masa muscular y colabora con una rápida recuperación. Está bárbaro, próbalo. 102 Sport Max, tu rendimiento al máximo. Mirá. Más energía, más resistencia, más potencia. 102 Sport Max, la fórmula reforzada para deportistas que potencia tu entrenamiento. 102 Sport Max, tu rendimiento al máximo. Tengo acá... Hola, Tamara, ¿cómo estás? En el Instagram. Esta noche quiero pelo con pelo. Llamada Hot. ¿Para mi ponele? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, debido a la inflación, me encanta, me encanta, me muestra todo. Ahí está Milton haciendo llamada Hot de varios personajes en el Instagram. Varios personajes, varios personajes. Hay que verlo en el Instagram del Beto Cacela. Como siempre les digo, Milton Reok en el Instagram y después, bueno, en Facebook como Milton Reimitador y Twitter como Milton Reok. Hablando de Instagram, y para que los chicos sigan tocando, ¿cómo quedó ahí que había una votación? Sí. ¿Y qué dijo la gente? ¿Repartido? El pueblo ha hablado. A ver. ¡Eh! Ah, 773 me gusta Edith. ¡Dale, ponelo! 773... ¡949! ¡No me arrepiento de ese amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé! ¡In your face! Yo jamás imaginé. ¡Eh! 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 ¡Nada, es un juego, no te enojes, che! ¡Qué tal! ¡Por lo menos me bañé! ¡Gracias! ¡Por lo menos me bañé! Bueno, ahora volvemos en vivo, como cada noche. Vamos cantando un poquito. Crece con Montero. Y ocho y media mañana estamos en vivo como siempre. Que Dios los bendiga, gracias por la compañía. No puedo volver, tú tengas intenciones. Porque hoy estoy aquí, extrañándote. Solo espero que me perdones. Vamos, Vento Casilla, pura sangre y ese equipo de campeones. Solo espero que me perdones. Vamos, Vento Casilla, pura sangre y ese equipo... Vamos, Vento Casilla, pura sangre y ese equipo de campeones. Vamos, Vento Casilla, pura sangre y ese equipo de campeones. Bendita. ¡Gran programa, gran actitud, mucha alegría, un fuerte abrazo! Soy Serafo, puras sangres totales. ¡Lo... Lo... Lo... Lo...